Mercedes Benz Fashion Week México es digital, nuestra sede es YouTube, más de 30 diseñadores van a presentar sus colecciones en esta plataforma y ha sido un camino muy enriquecedor ver a los creativos mexicanos tratando de entender cómo bajar todo esto a una pieza de contenido para YouTube y lo mismo esta campaña que hicimos con Momblank, la verdad es que desde que la platicamos la primera vez con Jorge Cerda de Antera, se la contaron a Diego, a Diego le encantó, buscamos a un fotógrafo que tuviera una especialidad en fotografiar celebridades y ahí entró Leo Manso y bueno el resultado de la campaña creo que es maravilloso y justo ahorita en abril teníamos que hacer el evento de lanzamiento, bueno por obvias razones no nos podemos juntar a hacer un evento de lanzamiento pero creo que esta pieza representa el que no podemos encontrar limitantes en esto y que todas las barreras que tenemos ahora se vuelvan oportunidades y que podamos entender que para normalizar esta situación en el corto plazo muchas de las cosas serán digitales y gradualmente regresaremos a las experiencias y a los eventos, mientras tanto disfruten a Momblank y a Diego Boneta. Amigos, ¿cómo están? Soy Diego Boneta, espero estén bien y sanos, estoy muy emocionado de formar parte del lanzamiento de Momblank Legend Special Edition que es la primera vez que hago una campaña de una fragancia entonces está muy 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 padre, de evento exclusiva en Liverpool, cuando filmamos esta campaña fue muy divertido, las fotos quedaron padrísimas, les digo que fue una nueva experiencia para mí porque es la primera vez que hago una campaña así y bueno muchas gracias Momblank por considerarme una de las leyendas de Momblank y permitirme formar parte de este gran gran proyecto. Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Manzo, fotógrafo, acabamos de terminar la campaña con Diego Boneta para Momblank Legend Special Edition, como en todas las producciones de fotografía tuvimos grandes retos, uno era el tiempo, teníamos que generar cierto número de fotografías dentro de muy pocas horas, una foto especialmente difícil fue la de producto que teníamos que lograr un splash para darle movimiento a la imagen y el más importante era lograr una buena comunicación con Diego, hacer clic, trabajar con él fue una gran experiencia, su profesionalismo, su compromiso fue constante durante toda la sesión. ¿Qué personaje de leyenda me gustaría interpretar y por qué? Muchos de mis fans lo saben, pero soy y he sido por muchos años muy muy fan de Alejandro Magno, me encantaría hacer una serie o una película de él, es alguien que desde niño he leído muchas biografías, todo, se me hace increíble. También Frank Sinatra, no importa si lo hago yo o no, pero me encantaría ver esa película. Trabajar con Momblank fue una experiencia increíble sobre todo porque ya es una marca con quien llevamos ya varios años haciendo cosas juntos y el que me hayan invitado a ser parte de Legend Special Edition fue algo increíble y me encanta poder mostrarles lo que hicimos a través de la plataforma Fashion Week México. Gracias a ellos pueden ver esta campaña, espero les guste mucho, cuídense mucho y quédense en casa. Gracias.